Saludos, saludos mis bellos y hermosos estudiantes, espero que se encuentren muy bien en su hogar, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestra clase de estudios sociales. En la clase pasada estuvimos hablando sobre, ¿verdad? Lo que es el trabajo, ¿verdad? La importancia del trabajo, ¿ok? Estuvimos hablando de que papá y mamá se dedican a algo, ¿verdad? Trabajan en algo para la sociedad. Y nosotros, ¿verdad? Como niños trabajamos ayudando, ¿verdad? Nuestros padres en este momento, ¿verdad? En algún quehacer que necesiten, ¿verdad? En la casa usted puede trabajar y ayudar a su papá ahí, ¿verdad? Pero más adelante cuando usted siga creciendo, ¿verdad? Usted va a tener su empleo, va a tener su profesión, usted va a trabajar para la sociedad, para la comunidad, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad? Que nosotros trabajemos y ayudemos y contribuyamos, ¿verdad? Ayudemos a la sociedad. Y para hacer eso, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que seguir formándonos, ¿verdad? Para poder utilizar todos esos conocimientos en ayuda a los demás. Y dijimos que habían distintos trabajos. Estaban los enfermeros, los policías, los bomberos, estaban los farmacéuticos, ¿verdad? Los científicos. Hay muchas formas de nosotros poder trabajar en la sociedad, ¿verdad? Y poder hacer el bien, ¿verdad? Que es lo que se busca en un trabajo. El tema de hoy dice, el trabajo es necesario, el trabajo es necesario. Dice, ¿has visto a los adultos de tu familia planificar para pagar las cuentas de la casa? ¿Los has visto? ¿Verdad? Siempre papá y mamá, ¿verdad? Van a tener ciertas deudas que tienen que pagar, ¿verdad? Lo que es el agua, la luz, los gastos de comida, los gastos en ropa, los gastos, ¿verdad? En distintas cosas diarias que uno tiene, ¿verdad? O que necesita, ¿verdad? En su diario vivir. Y uno tiene que hacerlo, ¿verdad? Así que siempre papá y mamá, cuando reciben esa paga en su trabajo, ellos lo que hacen es que van, ¿verdad? Mirando esas cuentas que tienen que pagar, ¿verdad? Y van dividiendo ese dinero, ¿verdad? Cuánto van a ahorrar, cuán parte de ese dinero lo van a utilizar para pagar las deudas, ¿verdad? Y van haciendo esos cálculos, ¿verdad? Y dice, esto se debe a que la familia debe satisfacer las necesidades básicas, ¿verdad? Es importante, nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas. Aquí dice, entre ellas está una casa donde vivir, ¿verdad? Donde usted vive, ¿verdad? Esa casa, papá y mamá la tuvieron que comprar. O, ¿verdad? La han ido pagando, ¿verdad? Para en algún momento puedan terminarla de pagar y sea de ellos, ¿verdad? Pero es importante conseguir una casa. Y dice, además, tu familia se ocupa de darte una alimentación adecuada, ¿verdad? Así que es importante también tener comida en el hogar. También necesitan un carro para transportarse y servicios de electricidad y agua. ¿Vieron lo que elegimos ahorita, ¿verdad? Y ahí le añadieron el carro. Es importante también el carro, ¿ok? ¿Verdad? Porque con el carro nos podemos mover. Así que papá y mamá tienen que invertir, tienen que pagar por un carro, ¿verdad? Igual los servicios de electricidad y de agua tienen que pagar por la luz y por el agua. Porque si no pagan por la luz y el agua, se las pueden quitar, ¿verdad? Y eso es algo importante, ¿verdad? En nuestro hogar. Y dice, a cambio de su trabajo, los adultos reciben un sueldo o salario, ¿vio? Cuando usted trabaja, ¿verdad? En algún lugar, usted va a recibir un sueldo o un salario. Y sueldo o salario es el dinero, ¿verdad? Que se utiliza para comprar los alimentos, ¿verdad? O cualquier otra cosa, como puede ser ropa, pagar alguna deuda, ¿verdad? Ese dinero que reciben tus papás en su trabajo lo utilizan para eso, ¿verdad? Por eso es importante también trabajar para tu poder satisfacer tus necesidades. Y dice, también se usa para pagar otros servicios de electricidad, agua, teléfono y transportación. Que es lo que dijimos ahora, ¿verdad? Otra parte del salario se ahorra o se guarda, ¿verdad? Siempre es importante que parte de nuestro salario nosotros lo podamos ahorrar o guardar para esas emergencias o también para darnos, mire, un descansito, un viaje, ¿verdad? Y poder disfrutar con la familia, irnos de momento un fin de semana a comer en algún sitio o quedarnos en algún hotel para tu papá o tu mamá o la persona encargada pueda hacer eso contigo. Necesita guardar dinero, ¿verdad? No gastarlo todo, ¿verdad? Por eso es importante hacer lo que dijimos ahorita, planificar para pagar las cuentas, ¿verdad? Porque así vas viendo cuánto de tu sueldo se va a ir, ¿verdad? Y qué parte de tu sueldo, mire, nos va a sobrar y yo la voy a poder guardar ya sea en mi hogar o en el banco, ¿verdad? Para poder utilizarlo en alguna emergencia, como dije, ¿verdad? Que puede ser que se le explotó la goma al carro de momento, ¿verdad? Pues de ese dinero ahorrado yo puedo sacar para pagar esa goma, ¿verdad? Que se explotó. O de momento tengo que ir al hospital y tengo que hacerme algo, ¿verdad? Pues es importante, ¿verdad? Guardar o ahorrar para ese cuidado. Así que es importante siempre tener dinero guardadito para esa emergencia o para darnos, ¿verdad? Ese viajecito o ese descanso, ¿verdad? En algún lugar o algún, ¿verdad? Este lugar que queramos ir a comer, ¿verdad? Hay muchas distintas maneras, ¿verdad? De utilizar ese dinero ahorrado. Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Unas imágenes que vemos aquí a una niña, ¿verdad? Que está con su mamá. ¿En dónde? ¿Qué lugar será ese? Vamos a ver. ¿A qué se les parece? Supermercado, ¿verdad? Mire el carrito de compras. Y ella, ¿verdad? Está comprando comida, ¿verdad? Todas esos víveres que necesitan para el hogar, para ellos, mire, poder alimentarse. Así que mire, ahí están. La niña le está ayudando a mamá a comprar, ¿verdad? Y muchos de nosotros vamos con mamá al supermercado y compramos. Ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? Pues quizás nos detenemos un poquito. O sea, estamos en casa mientras mamá lo hace. Pero en algunas ocasiones les acompañamos, ¿verdad? Y vamos allá al supermercado a hacer la compra con mamá o con papá. Igual aquí, ¿verdad? Vemos que estas familias están en un qué? En un carro, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene carro. No todo el mundo tiene ese privilegio de tener un carro, ¿verdad? Por eso hoy en día es importante tener un buen trabajo, ¿verdad? Para poder utilizar parte de dinero y tener un carro. Y más cuando tenemos, mire, familia grande, ¿verdad? Que a veces tenemos nuestros hermanitos. Somos nosotros, somos una familia grande. Necesitamos un carro para poder transportarnos, ¿verdad? Y aquí al ladito vemos, ¿verdad? A este joven con su madre, ¿verdad? Que está aquí comprando ropa. Dios, que también es algo importante. Es una de nuestras sociedades. Necesitamos ropa para poder salir, ¿verdad? O poder estar en nuestro diario o vivir. Así que es importante también utilizar nuestro dinero, ¿verdad? O parte de él para comprar esa ropa que necesitamos, ¿verdad? Y dice, los papás usan parte del salario para comprar lo que la familia necesita, ¿verdad? Los papás utilizan esa parte del salario para comprar lo que la familia necesita, ¿verdad? Ahora, que ya terminamos aquí de discutir esta lectura, vamos a ir al PACE a realizar lo que nos toca para hoy. Y aquí estamos en el PACE, ¿verdad? Dice tema, el trabajo es necesario, que era el que estaba en la hora, página 122. Y dice, escoge y escribe la contestación correcta. La familia debe satisfacer las necesidades. ¿Qué? ¿Qué necesidades tiene que satisfacer? ¿Las básicas, exageradas o caprichosas? Básicas, exageradas o caprichosas. ¿Cuál sería la correcta ahí? Muy bien, excelente. Mire, las básicas, las necesidades básicas son las que tiene que satisfacer la familia. Así que las circulamos y las escribimos aquí. Muy bien, la próxima, la dos dice, entre las necesidades básicas es el tener blanco, donde vivir, ¿verdad? El tener una qué, un árbol, un edificio o una casa. Un árbol, un edificio o una casa, donde nosotros podemos vivir, vamos a ver. Muy bien, una necesidad es una casa, una casa, tener una casa, donde vivir, nos decía, hola, una casa, ahí está. La tres dice, la familia se encarga de darte una blanco, adecuada. ¿Qué la familia se encarga de darte una qué? Una caminata, alimentación o bicicleta. Caminata, alimentación o bicicleta. ¿Cuál sería la correcta ahí? ¿Qué nos dan nuestros padres? Una qué. Una alimentación. Eso es una necesidad básica. Muy bien, la del medio que está aquí. Alimentación. Es importante alimentarnos, ¿ok? Alimentación. Ahí está. La cuatro dice, la familia necesita blanco para transportarse. La familia necesita blanco para transportarse. ¿Qué necesita en la familia? Un carro, unos patines o un avión. Un carro, unos patines o un avión. ¿Qué necesita la familia? Muy bien, un carro, ¿verdad? Un carro. Papi, mamá tiene un carro para transportarnos. Así que es un carro. La cinco dice, la familia también necesita los servicios de qué? ¿De qué necesita la familia? ¿Los servicios de qué? De cocineros y lavanderos, de limpieza y cortar el patio o agua y luz. ¿Cuál sería la correcta ahí? Muy bien, excelente. Agua y luz. Agua y luz. Ahí está, ¿ok? Agua y luz. La número seis dice, a cambio de su trabajo, los adultos reciben un sueldo o blanco. ¿Qué reciben los adultos cuando trabajan, verdad? Más trabajo, salario o beneficios. Más trabajo, salario o beneficios. ¿Cómo se le decía? Mire, a ese dinero que ellos reciben. Más trabajo, salario o beneficios. ¿Cómo se le dice? Muy bien, salario, ¿verdad? Otra forma de decirle es salario. Así que es la del medio y le escribimos aquí, salatía. Ahí está, ¿ok? Y la siete aquí dice, el dinero o salario se utiliza para los servicios que, blanco. Y otra parte, se ahorra o guarda, ¿verdad? Vamos a ver los servicios que nosotros, que necesitamos, malgastamos o son innecesarios. Necesitamos, malgastamos o son innecesarios. ¿Cuál sería la correcta ahí? Muy bien, ¿qué necesitamos? La primera que está aquí, necesitamos. Ne-ce-ci-ta-mos. Son los servicios que necesitamos, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Y ya, terminando con esa última, que es la siete, terminaríamos con las actividades de la clase de hoy. Así que nada, mis amores, sigamos estudiando, repasando mucho el material, ¿verdad? Saben que es importante que lo hagamos para poder aprenderlo, ¿verdad? Mucho mejor. Así que nada, nos vemos en la próxima clase. Les envío un fuertísimo abrazo, Dios me lo bendiga siempre.